Se cumplió la ampliación del plazo otorgado por el gobierno del estado a concesionarios de vehículos del servicio público de alquiler para cumplir con la norma técnica 01 que establece el color amarillo en los taxis que operan en el municipio de Oaxaca de Juárez. En la capital aún existen concesionarios de taxis que no se han sometido a esta disposición y otros por ejemplo han aprovechado el cambio de cromo para imitar a taxis de Nueva York. Esta es una de las unidades que circula en la ciudad de Oaxaca, en sus costados y en la parte posterior ostenta la leyenda Central Park. El gobierno del estado a través de la Secretaría de Vialidad y Transporte informó a principios del año 2014 que a partir del próximo 3 de marzo entraría en vigor la norma técnica NT01 que establece la cromática y elementos con los que deberán circular las unidades que brindan el servicio de transporte público en la modalidad de taxi con concesión para el municipio de Oaxaca de Juárez. Con esta ley se sustituyen las normas y lineamientos para el servicio público de alquiler establecidas desde el 2001, así como el acuerdo por el cual los sitios públicos de alquiler para la ciudad de Oaxaca ostentarían colores específicos y que venían aplicándose desde 1995. Con información de MBM Televisión.